El asado de puerco verde Algo que me llamó la atención específicamente fue un asado de puerco verde que nada más se hace en Rayón en Nuevo León. Yo aquí mi asado, ese es lo que lleva nomás el ajo y el orégano, ¿verdad? Desde el 1978 tenemos 45 años trabajando. Me inspiré en este chamorro en Rayones, que es un pueblito muy bonito, que tiene justamente el asado verde. Vamos a ver cómo se prepara este asado verde estilo Rayones, porque la cocinera le puso su toque, pero no deja de ser verde inspirado en Rayones. Yo soy Arianna y este es el chamorro en adobo de asado verde estilo Rayones. Yo cuando llegué aquí a Nuevo León ya hace muchos años, uno de los pueblitos que más me cautivó fue Rayones. La verdad es que entrando es un ambiente muy familiar. Pues hay como fotos, hay no sé, o sea, ni siquiera las mesas son como tan de lujo como para que pienses que estás en un restaurante, ¿no? Más bien, sí te hace sentir como que estás en la casa de tu familia, ¿no? El asado verde, como siempre cocinábamos, amacén rojo y amacén rojo, entonces yo le digo a mi esposo, oye, ¿cómo ves? Vamos a iniciar el asado verde. No, ya la gente encantada con el inventado asado verde, ya ha seguido funcionando. Mi asado verde ya ha ido a Estados Unidos, ha ido a México, a Monterrey, a Montemorelos, a Linares, donde quiera que los clientes vienen, llévanle el asado. Entonces, esta cocina se inspiró en ese asado. Si quieres evolucionar la cocina tradicional, tienes que conocer la cocina tradicional, de otra forma no la vas a poder llevar a cabo y me pareció algo muy bien estructurado, muy rico. Mi mamá siempre que cocinaba, le ponía cosas diferentes a las recetas originales. Quise cambiar un poquito la receta original, a mi modo, a mi estilo. Estamos aquí en San Pedro, Nuevo León, en el restaurante Flacus Burgers de mi amigo Juan Carlos, y nos lo va a prestar el día de hoy para poder cocinar este asado verde. El adobo lleva chile poblano, chile serrano, lleva tomatillo, lleva cebolla, ajo, un poco de jengibre, espinaca. Ya para sazonarlo, le puse hoja de aguacate, laurel. Primeramente, tienes que poner los chiles poblanos a tatemar para poder quitarles la piel. Ya que le quitas la piel, le quitas las semillas por dentro y eso va a hacer que no esté picoso. Igual el chile serrano, lo abres, le quitas las semillas y lo picas finamente. El jengibre igual forma. El tomatillo se parte para poder tener una cocción más pareja. La cebolla puede ser fileteada. El ajo igual fileteado. La espinaca se blanquea. Esta es para darle color y textura al lado. Este fue un platillo que a todos, o sea, lo probamos y como que todos nos empezamos a voltear a ver porque de verdad estaba extraordinario. Yo siempre lo he dicho, no puede ser todo tradicional porque nos aburrimos. Sí es bueno evolucionarlo, pero hay una línea muy delgada que la concursante pues supo alinearlo bien, ¿no? El chamorro lo hice primero sellándolo en manteca. Esta manteca tiene que estar muy caliente para que se caramelice el chamorro. Y después se pasa a un cambro con la misma manteca que se selló. Se llena ese cambro en caso de que le haga falta para cubrir un poco, le ponemos agua. Unas rodajas de naranja, ajo y laurel. Y luego se mete a hornear a 160 grados por 4 horas. Una textura perfecta. El asado, el adobo arriba, verde también, con tonos herbáceos frescos, muy bien logrados. El chamorro estaba que se deshacía, la salsita deliciosa, perfectamente equilibrada. Y esta niña supo rescatar perfecto todo lo que tenía que hacer. Montó este plato hermoso y la verdad es que fue como unánime esta locura por este platillo. Y entonces, en una olla, primero la cebolla a que se fría, luego el ajo. Antes de que se queme, se le agrega el chile poblano, el tomatillo y el chile cerrano. Y ya que empiezan a agarrar un color dorado, se le agrega el jengibre, se deja cocer un poquito más y luego se retira eso, se licúa y se regresa otra vez a la misma olla para que termine la cocción. Se sazona con el laurel, la hoja de aguacate, la sal, la pimienta, se deja reposando un poco a fuego bajo y moviendo para que no se queme y hacer que agregan los chamorros para que los chamorros también empiecen a tener de este sabor. También tenemos que tener cuidado de ver si se empieza a desprender la carne. Ya que llegó a ese punto del chamorro, es donde se puede ya servir y estar listo para comer. Lo más importante siempre que haces algo es ponerle el corazón, ponerle la fe y amor, mucho amor a lo que haces. Primero lugar de la categoría salada, adobo de asado verdes y los rayones, Arianna Berenice Sotelo Zanable. Muchas, muchas gracias por esta oportunidad a seguir levantando la gastronomía. La gastronomía del cubo león, y pues, arregla. La gastronomía del cubo león, y pues, la gente se hace ya través de este sabor Deипadero de asado verdes y el Thomas